Buenos Días Continuamos con más del programa, la mañana de este día miércoles, buenos días Nicaragua y ahora vamos a platicar de algo muy interesante, si a usted le encanta escribir desea el poder iniciar a plasmar todos esos pensamientos en un papel para hacer una novela, una fábula, un cuento, una prosa para poder desarrollar una historia, para hacer un cuento corto, en fin, un relato ponga mucha atención porque vamos a hablar de lo que es el personaje en la historia cómo uno tiene que crear ese personaje, cómo tiene que ser, el por qué es tan importante hacer un personaje que haga, me encanta la palabra que utiliza una entrevista ahorita antes de entrar al aire el que haga más con el lector para que te mantenga ahí intrigado y puedas culminar esa lectura o ese libro hoy tenemos el placer de tener por acá a nuestras amigas del arte de escribir tenemos por acá a Daniel Carantino Urpado, escritora de novelas y relatos cortos y también a Catherine Vanessa Gaitana Alaniz, igual escritora de novelas y relatos cortos buenos días chicas, bienvenida, un gusto que estés por acá buenos días, muchas gracias Giovanni por invitar una vez más al arte de escribir a traer un nuevo tema que es el personaje en la historia el personaje es todas las personas o seres ficticios o reales que se encuentran en una narrativa el personaje prácticamente es una construcción mental que uno plasma en un escrito puede ser una novela, un poema, un cuento corto, en fin, mucho material prácticamente el personaje es la guía en la historia que hace que el lector conecte que empiece a sentir lo que el personaje siente tener esa conexión con él, de entenderlo, de amarlo, de llegarlo incluso a odiar porque ese es el fin del personaje, su principal objetivo es guiar al lector para entender cada trama que se desarrolla en la historia incluso es un poco particular en la parte de la poesía porque viene siendo como a veces en literatura se conoce como un sujeto tácito porque solo es el que narra, está narrando y ese se convierte en el personaje está contando un sentimiento entonces de ahí viene, es muy importantísimo a la hora de crearle los elementos que integran al personaje para volverlo más creíble que conecte más con el lector para poder transmitir la esencia, el mensaje que se quiere transmitir en la historia es tan interesante porque del personaje hasta el nombre del libro o el nombre de la novela o el relato o lo que vaya a escribir de diferentes géneros literarios desde ahí te puede dar una alianza vemos el principito, pero también vemos por ejemplo a todos aquellos que mezclan la cinematografía con la parte de la literatura vemos el señor de los anillos y el cual, pues el personaje no es un señor o sea, si te lo vas a buscar dentro de lo que es el nombre o el título de lo que es este libro y esta secuela sino que hay diferentes cargos hay un personaje principal pero obviamente te hace que te involucres, te intriges igual otras novelas, desde Moby Dicky mucho más vamos a la parte más con esta parte literaria clásica pero lo bonito es esto el poder saber cómo crear un personaje ok, ahora bueno Katy nos hablaba acerca de esto pero Anika el personaje muchas veces tiene que ¿qué hace un escritor para poder crear este personaje? ¿lo tiene que relacionar con algo propio, biográfico con una ficción con un género que le gusta y que quiere transmitir y plasmar sea esto drama sea acción sea suspenso o sea, ¿cómo tiene que ser ese personaje? principalmente el personaje nace de una idea un chasquido un wow, quiero escribir esto quiero escribir X libro quiero escribir X cuento quiero narrar un poema entonces en base a esa base uno comienza a pensar ok, ¿qué personaje encaja en eso? y luego viene lo siguiente el personaje es una entidad y como entidad debe de tener un pasado un presente y un futuro en la novela entonces ¿cómo se crea eso? simple el escritor debe crear y conocer a su personaje debe comenzar desde detalles tan simples como ok, mi personaje va a ser masculino o femenino ¿cuál nombre va a tener? ¿por qué va a tener ese nombre? ¿en qué ciudad se va a desarrollar? ¿qué estrato social va a tener? ¿qué estudio va a tener? ¿qué cosa le gusta? ¿qué cosa no le gusta? ¿le gustan los hombres? ¿le gustan las mujeres? cosas básicas como ok es alérgico a X alimento alto, bajo gordo, delgado tiene pelo liso entonces entre más conoce el lector a su personaje y el escritor igual entre más conoce a ese personaje lo va a hacer más atractivo al lector para que él pueda sentir esa cercanía con el personaje hacer ese match en la novela y decir oh, este personaje empatizo con él por la situación que está sucediendo en la trama o wow este personaje es tan desagradable porque va totalmente opuesto a mis dogmas tantos morales o mis dogmas religiosos o mis dogmas personales que me desagrada leerlo pero genera esa necesidad del lector de seguir leyendo para ver cómo va a terminar este personaje en la trama pues miren entonces tomando lo que estás mencionando es que es como uno de los errores que muchas personas que empiezan a escribir pueden realizar por falta de experiencia es el hecho que obvia el detalle del personaje y obviamente esto hace que en cierto momento si no pusiste mucha atención a la descripción de tu personaje a ese pasado a ese presente a ese futuro no llega a conexión entre los detalles y entre la misma historia van a haber lagunas en ese momento porque si el escritor tiene planeado un personaje pero el personaje de repente se vuelve plano o aburrido en la trama ya no va a captar la atención del lector y más que todo el arte de escribir te insta a buscar un género que te guste para que vos puedas desarrollar el hábito de lectura pero si vos estás intentando desarrollar el hábito y te topas con un libro que es tan aburrido porque no lograste empatizar para nada con ningún personaje lo vas a desistir de inmediato con idea de seguir leyendo ahora otro problema que tenemos los escritores y digo tenemos porque cuando uno está comenzando en esto no sabe técnica lo hace más que todo por un hobby pero entre más vas metiéndote en el arte en el arte de escribir en general entonces vas investigando vas nutriéndote un poco más una técnica muy importante y que tanto Katherine como yo aplicamos son las fichas de personaje yo las llevo en digital Katherine las lleva en un cuaderno escrito ¿qué hay en esa ficha? todos los detalles como que fuera una biografía de tu personaje los detalles más tontos que uno pueda creer pero que son muy importantes y que a la larga esos pequeños detalles van a alimentar la trama esos pequeños detalles van a hacer más humano al personaje ficticio para empatizar con otro humano y le dan vida y le dan vida la historia es que usted esté totalmente atento a cualquier parte de ese género literario que usted está leyendo y es por eso que le invitamos a que puedan tener la guía la sugerencia y la ayuda en poder llevar a cabo un excelente personaje que produce una asesoría del arte de escribir y por eso mi estimada Katherine y decirnos cómo se pueden contactar con ustedes para que chavales y chavalas interesadas en poder tener la guía y la experiencia que ustedes ya obviamente han adquirido cómo se pueden comunicar pueden encontrarnos en nuestra página de facebook como el arte de escribir o pueden comunicarse al 78 54 60 53 ahí estará contestando la tercera integrante de nuestro equipo y con mucho gusto le atenderá esperamos conocer los días se ha campeado varias veces de venir le mandamos salud a la tercera integrante del arte de escribir muchas gracias siempre un gusto empezar a tenerla por acá el poder de la texto y conocemos muy bien cómo se ven desarrollando la literatura en nuestro país y ahora muchos jóvenes están escribiendo y que es mejor que puedan tener la asesoría y la experiencia ya de algunos que ya tienen un caminar y que conocen y tienen estos detalles que muchas veces nos pasamos por alto y perdemos esa historia o el interés de otras personas que pueden perfectamente enamorarse de lo que estamos escribiendo vamos una pausa y venimos con más del programa reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web triple w punto canal 12 punto com punto ni y y y ¡Gracias!